Buenas tardes amigos, hoy en aquí nos encontramos en un poblado denominado Lázaro Cárdenas, una aproximación más o menos en el kilómetro 170, 180, en la carretera federal México, la México 45, es una carretera federal la que transita de Ciudad Juárez a México. Este poblado pertenece al municipio de Meoqui. Ahorita aquí le estamos transmitiendo directamente desde este lugar. Déjeme comentarle que este lugar, su actividad realmente es la agricultura, la ganadería. Aquí se tiene también algunos campos nogaleros. Es un poblado muy bonito, de los muchos que pertenecen al estado de Chihuahua. Esta es una de las calles principales de aquí de este poblado. Bueno, hay movimiento, hay movimiento de gente. Aparte este, hoy vamos llegando a la plaza. La plaza la vemos que está ocupada por ahí, por mucha gente que está vendiendo por ahí producto del campo. Incluso algunas otras cosas, pero déjeme decirle que no es ninguna celebración. Esto fue a partir de lo que fue del 20 de noviembre que se celebró la Revolución Mexicana. Y quedaron por ahí los puestos. Damos una pasadita nada más aquí por el pueblo. Nada más se los quería mostrar por ahí a los amigos, a todos los amigos, a todas las amigas también. Miren, ustedes se dan cuenta aquí lo que es la plaza. Está ocupada. Está ocupada. Está ocupada. Está ocupada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!